Está bien, ya está bien, el edad de los impuestos es rico, rico. Y aunque me gustaría a mí es que en Andalucía hubiera muchísimos ricos. Cuando bajamos los impuestos a más de cuatro millones de mil y medio de personas o cuando bajamos el RPF en el que tributa todo el mundo en Andalucía, ¿qué rico estamos hablando? ¿De qué rico estamos hablando? Estamos hablando de las clases medias, de las clases trabajadoras. Estamos hablando de la Andalucía real. Por tanto, todo lo que tenga una nómina, sea autónomo o tenga una pensión, también se le bajan los impuestos. Casi, como digo, cuatro millones de declaraciones. Y como saben, arrancaremos la legislatura. Arrancamos la legislatura cumpliendo con un compromiso que fue bonificar el impuesto de sucesión y donación al 99% entre padre, hijo, cónyuge y abuelos. Y ahora añadimos una importante novedad. El año que viene tendremos el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos. De manera que vamos ampliando definitivamente para que ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de toda una vida en términos de patrimonio. Y aquí, si me permite, me parece que ese tiene que ser el objetivo. Ese es el objetivo.